La Sirena de la Mara Me dicen que es muy bonita La Sirena de la Mara Me dicen que es muy bonita Yo la quisiera encontrar Yo la quisiera encontrar Pa' besarle su boquita Pero como es animal No se puede una visita Ay, qué bonita Potequita 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 Música Estando yo recostado En los frescos de la arena Estando yo recostado En los frescos de la arena Hoy la voz de un pescado Ay, la, 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 la Hoy la voz de un pescado Que la edilicia la sirena Y el trabajo se ha pasado Por buscar a una morena Oilo Oila para toda la gente de la! Chanda es! Un saludo cordial para A todos ellos Claro Espero que haya pasado feliz fatiga De un pronto cartón nuevo Y que Dios te los diga bendiciendo Oilo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.